Bueno, pues como sabéis, igual Dano para, de modo que ya tenemos preparada la programación para este primer semestre de 2014, que una vez más hemos dividido en dos trimestres. Ahora nos hemos inscrito desde el día 7 hasta el día 10, saldrán mañana los listados, mañana día 16 y luego tenemos un segundo trimestre que comienza en abril y que vamos a inscribirnos a finales de marzo. En esta programación las mujeres y los hombres que quieran participar van a encontrar un poco de todo. Van a encontrar el programa de desarrollo personal y empoderamiento, van a encontrar el programa de conciliación y corresponsabilidad, por supuesto un importantísimo hueco dentro de esta concejalía lo tiene el movimiento asociativo de esta ciudad, el Consejo Local de la Mujer y desde el programa de apoyo a la participación tiene una programación específica, van a encontrar también la Escuela de Salud y Género, como no podía ser de otra manera, van a encontrar el convenio con la Universidad Complutense que tiene actividades en torno a todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres y bueno, luego también vamos a ir introduciendo alguna actividad para que los hombres puedan realizar, como puede ser Mr. Chef, ahora que se ha puesto tanto de moda el tema de la cocina en televisión, pues nosotros vamos a continuar con nuestro curso de cocina que recibe el nombre de Mr. Chef y que va a estar dirigido en el primer trimestre a hombres en general y en el segundo trimestre va a ser para jóvenes, pero va a ser mixto, va a ser para chicos y para chicas. Pues novedades, pues depende del programa, vas a encontrar un poco de todo, si nos vamos a ver más tecnologías, pues vamos a hablar de seguridad en la red, que es algo que a las mujeres les interesa bastante, vamos a hablar de internet, vamos a hacer un curso muy solicitado que tiene que ver con Microsoft y que es Excel, que nosotros pensábamos que bueno, que estaba un poco en desuso, pero no, en todas las encuestas que hacemos a nivel de participación lo que nos solicitan es volver no solamente a hablar de Word, sino también de Excel y de Access. Vamos a, dentro del programa de apoyo a la participación, tenemos un programa específico que en el que se va a hacer incidencia en lo que significa participar. En estos momentos en los que la ciudadanía recobra su poder dentro de la sociedad, vamos a intentar que las mujeres sigan ocupando el hueco que merecen y que deben tener dentro de Fuenlabrada. Cursos, a ver, Word Urbano, que yo creo que también interesa muchísimo, vamos a tener caligrafía, que no es aprender a escribir, tengo que decirlo aquí, es aprender los diferentes tipos de letra, tenemos scrapbook, tenemos crear vídeos con tu móvil, bueno, no lo sé, tendría que cogerme el programa porque la programación es tan extensa que tengo que reconoceros que, bueno, tenemos algo que también ha llamado mucho la atención, que es ecofeminismo, que tenemos una lista de espera importante, inteligencia emocional, coaching, bueno, fotografía digital, videocreadoras, dibujo, pastel, bueno, os podría, tendría que leeroslo, pero más cosas aparte de esto, las mujeres van a poder seguir aprendiendo a realizar pequeñas reparaciones domésticas en casa. ¿Cómo? Pues con el curso de Chapuzas a Manitas, que sigue siendo muy demandado, es un curso que la concejalía lleva realizando ya bastante tiempo, pero que ocasión a ocasión las mujeres siguen solicitando. Dentro de la Escuela de Salud y Género, pues vamos a seguir cuidándonos, yo creo que las mujeres necesitamos un espacio nuestro, un espacio en el cual ser capaces de reflexionar sobre nuestras necesidades y nuestro cuerpo. Aquí nos vamos a cuidar con automasajes, vamos a aprender a cuidar riéndonos, a relajarnos, vamos a intentar trabajar con esas mujeres que tienen alguna problemática específica, como puede ser duelo, como puede ser ansiedad, que hemos comprobado que hay problemas puntuales que con una ayuda externa también puntual se resuelven para esos talleres. Y luego, como no podía ser de otra manera, tenemos jornadas específicas y que yo creo que son muy importantes, como la que tendremos el próximo día 14, en torno a la salud sexual y que evidentemente, como podéis imaginar, vamos a tratar sobre derechos sexuales y reproductivos y vamos a hablar más en concreto sobre la reforma de la ley de introducción voluntaria del embarazo. Y luego, tenemos ya en el último trimestre, que es el día 28 de mayo, vamos a hablar sobre salud de las mujeres en general. Entonces, porque, no sé si sabéis que el día 28 de mayo es el día de la acción por la salud de las mujeres. Y luego, como no puede ser de otra manera tampoco, tenemos otras actividades, como son salidas culturales, como son actos concretos, como por ejemplo el día 30, que es el día de la paz, y que la Comisión del Consejo Local de la Mujer está montando un acto, un acto específico para ese día, al cual invito a toda aquella persona de Fuenlabrada que quiera venir a verlo. Comenzará con un manifiesto y luego veremos un documental sobre Darfur, que además coincidirá con una exposición que vamos a tener aquí durante todo el mes de febrero. Y más cosas, pues bueno, nos vamos a ir al Museo de América, vamos a hacer un paseo por Lavapiés, que va a ser una salida cultural de tarde. Luego tendremos, por supuesto, el 8 de marzo, pero que claro, no voy a contar aquí porque eso tendrá su programación específica y que ya os contaremos. Bueno, como podéis ver, en igualdad no se para. Y luego, aparte de esta programación, que es la más conocida, tenemos aparte la de la Escuela Feminista, la Escuela Clara Campoamor. En esta, pues comenzamos el próximo día 21, viene a hablarnos de su ensayo Sexo y Filosofía, Amelia Valcárcel, junto con Alicia Millares. Yo creo que va a ser una tarde fantástica y estaría encantada con que vinierais a estar aquí con nosotros, al Centro para la Igualdad, el 8 de marzo, a las 6 de la tarde. Luego nos apetecía mucho hablar sobre el papel de la mujer en la cultura y para ello hemos contactado con la Asociación Clásicas y Modernas y van a venir a darnos un ciclo sobre este tema. El nombre en concreto es La Libertad de Creación y las Creadoras y va a tener lugar todos los miércoles de febrero, más otros dos miércoles para finalizar a finales de marzo. ¿Para qué? Cortando un poco en la programación del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Luego, como sabéis, tenemos la segunda parte del curso de la historia que no nos contaron, que comenzó en la parte número 1 en septiembre, octubre, y luego terminaremos el día 6 de marzo, y eso también estará dentro de la programación del 8 de marzo, de la presentación del material didáctico Palabras para Regalar, que es un material que hemos hecho con mucho cariño desde esta concejalía, en el cual hemos regalado una palabra a 6 mujeres que para nosotras son maestras, son referentes dentro del feminismo y que nos han definido desde su posición personal dentro del movimiento. Estamos hablando de Lucila Corral, que a quien fue labrada, como sabéis, es una gran conocida y una gran amiga, estamos hablando de Purificación Casa Pé, de Rosa Pérez, de Avenida Alcárcel, de Soledad Murillo, y no quiero olvidarme de nadie, me queda alguien, así que voy a mirarlo de Soledad. Entonces, bueno, pues yo creo que va a estar muy bien, será el día 6 a las 6 de la tarde, y también os invito, como al resto de la programación, a que vengáis a estar aquí con nosotras y con nosotros. Bueno, me lo habéis oído muchas veces, de que las mujeres de Fuenlabrada no paramos nunca, que estamos siempre activas, y para poder seguir siendo, estando igual de activas, lo que no vamos a hacer es recortar. Ya nos lo dijo nuestro alcalde, Manuel Robles, la última vez que estuvo aquí en el Centro para la Igualdad, 8 de marzo, y habló con todas nosotras. En Fuenlabrada no vamos a recortar en políticas para las mujeres de este municipio. Así que yo se lo puedo reiterar, reiterar que nuestro esfuerzo va a seguir siendo el de siempre, incluso más, y que los recursos, evidentemente, van a seguir estando, porque hay una apuesta muy importante por el equipo de gobierno de este municipio, porque las políticas de igualdad continúan siendo una prioridad para nosotros y nosotras. Gracias.